Gracias. 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 los propios colectivos de lesbianas, gays y trasexuales quienes nos habían solicitado que en esta formación del profesorado estuviera presente este apartado. Esta creativización está formada por dos espacios importantes. Por un lado sería esa evaluación individual en la que el profesorado tiene que a través de esas 150 horas y autorizado por cinco personas responsables superar ese curso de teleformación. Él tendrá que ir presentando una serie de cuestionarios que tienen que ir resolviendo tareas que van a dar respuesta a cada uno de los bloques temáticos y por otro lado la participación en foros evaluables, foros online precisamente en los que cada una de las tutoras va a impulsar un hilo de discusión y de debate. Y por otro lado, que era la parte que nos parecía más interesante, era la evaluación de ese desempeño competencial en el centro educativo. Es decir, a través de ese diseño de tareas y actividades el profesorado será después evaluado precisamente porque irá un grupo de asesores y asesoras de los centros del profesorado a acompañarlos en toda esta formación. ¿Qué funciones tendrían que desempeñar aquellas personas que realicen la dedicación? Por un lado, hacer un diagnóstico en los centros para detectar necesidades, no solamente las necesidades en materia de igualdad, sino también ser capaces de detectar las fortalezas con las que se cuentan en los centros educativos. Por otro lado, intentar también proponer criterios para una visión profesional de género, pero intentando vincularlo a los currículos de las materias o de las áreas, que no quede descontextualizada, sino que tenga bastante que ver con su contenido. También intentar coordinarse con esa persona responsable de igualdad en los consejos escolares. Y animar al profesorado a que se realicen en esas situaciones de aprendizaje que lleven a cabo esa visión del género. Y por otro lado, intentar que sea el alumnado el verdadero protagonista de todo este proceso, de tal manera que se convirtieran ellos en figuras de observador y observadora, de actitudes sexistas, y que fueran capaces de animar a comportamientos igualitarios. También es importante la formación en las familias. Consideramos que su implicación era fundamental y, como decíamos, a intentar hacer en esa memoria final, intentar exponer aquellos avances que se pueden producir para posteriores actividades. ¿Qué competencias pretendíamos que el profesorado intentara sumir? Fundamentalmente la de la comunicación, la de la planificación, la de la innovación, y al mismo tiempo ese compromiso con el aprendizaje permanente y de mejora. Para ello, habíamos diseñado una serie de actividades o de tareas precisamente en esta acreditación que era, por ejemplo, una de ellas era intentar diseñar una dinámica participativa para que el profesorado estableciera un decálogo con nombre y apellido. Precisamente que ese decálogo formara parte del proyecto educativo del centro, entendiendo este como un resultado de reflexión de toda la comunidad y al mismo tiempo intentando visibilizar el jurídico no oculto. Otras actividades, otras tareas, por ejemplo, que presentábamos en esta realización era el hecho de que también se pudiera desarrollar un programa integral para hacer una campaña contra la violencia de género, para la revención de la violencia de género. En todas estas actividades siempre tiene que estar, como ustedes ya saben, por medio de este desarrollo competencial, tiene que aparecer especificado a la metodología, qué tipo de agrupamiento, se va a autorizar la justificación de ese agrupamiento, por qué, para poder atender precisamente a la diversidad, intentar la inclusión de todo el alumnado, vincular esas actividades a los currículos que no sean actividades descontextualizadas y, como les decía, intentar potenciar la figura del observador o de la observadora de igualdad. También otra de las actividades un poquito más creativas que proponíamos era la exposición fotográfica que sirviera precisamente como punto de partida de esas situaciones de aprendizaje, en donde también aparecieran especificados los recursos y el material necesario. Y ya por último, para acabar, cada una de las tareas y de las actividades propuestas va acompañada de una rúdica en donde aparecen los criterios de calificación graduados para que el profesorado sepa precisamente cuál es la guía de trabajo y, en este caso, por ejemplo, es la rúdica que corresponde al foro de evaluación. Y, nada, de todas formas, aquí ya concluyo con mi exposición. Si quieren, después podríamos visualizar y conectarnos en Internet para que vean el diseño de toda la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Aplausos 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 No he tenido oportunidad de saludar a todo el mundo todavía, así que bienvenidas y bienvenidos a todos. Quería, antes de presentar el proyecto Igualdad Sí del Instituto de la Igualdad simplemente ya que Monse me citó en varias ocasiones aclarar que soy una gran defensora de las nuevas tecnologías, solo que de unas tecnologías que yo que yo sea capaz de racionalizar y adaptar a mis posibilidades, ¿no? Yo creo que las tecnologías bien usadas son magníficas, pero las tecnologías pueden generar una sobrecarga. Y más porque hoy actualmente conviven usos distintos que son pues en nuestro caso de lo que hablamos ahora profesionales con las tecnologías como un juego que también lo son como una forma de relación. Entonces yo no puedo estar en todo, no puedo tener correo electrónico laboral, personal, en mi caso en mi caso tengo dos personales porque también entran muchas cosas que es publicidad que a mí no me interesan demasiado, entran actividades lúdicas, whatsapp, te meten en un grupo y recibes un bombardeo constante de mensajes y bueno y facebook es una red más interna de grupos de trabajo de amistades de lo que se quiera twitter comparto con Monse el valor de twitter yo lo descubrí gracias a ella y me y empecé con ella en un taller abrí mi abrí mi twitter y lo uso y aparte lo uso cuando ella hablaba de los medios convencionales te permite interactuar también con ellos ¿no? porque hay muchas radios que por la mañana las estamos oyendo y nos conectan con twitter y van dando cuenta incluso de de qué estados de opinión hay en torno a los temas que se están debatiendo ahí se vuelcan incluso preguntas que se quieren hacer a las personas que entrevistan en cada momento yo lo utilizo también mucho como crítica en cuanto a comunicaciones ¿no? por ejemplo titulares que no me gustan campañas de publicidad que no me gustan mientras que lo institucional es un gran proceso de escritos registros yo desde que descubro un titular sexista inmediatamente envío respondo con un twitter a la propia persona que lo ha generado y le cuestiono por ejemplo el titular y yo creo que es algo muy efectivo que nos permite interactuar y participar también hay que saber usarlo hay que saber cómo se crea un hashtag para qué cómo usarlo cuándo y bueno y Simón se ha seguido de los talleres que impartió en Canarias ha seguido un poco el rumbo que de todas las personas que han participado verá que hay personas que interactúan para saludar ¿no? para mandarse mi abrazo básicamente y nos meten en un grupo pero bueno yo creo que falta saber usarlo saber sus potencialidades y por supuesto que son muy muy útiles y bueno en mi blog Monse lo siento sigue con titular solamente sigue sin estrenar pero bueno hasta que no tenga tiempo de entenderlo yo les voy a presentar el programa Iguandasi que viene de Igualdad de la Sociedad de la Información del Instituto Canario de Igualdad que es muy reciente que se inauguró este año y pero bueno tiene unos unos pequeños antecedentes a ver si puedo avanzar ahí que fueron algunas actividades esporádicas sobre todo hubo ya más el año pasado algunos talleres sobre todo organizados a petición de de algunas entidades de algunas asociaciones de mujeres organizamos en la isla de La Palma dos talleres para emprendedoras en colaboración con la asociación rural de La Palma con la asociación rural de Gran Canaria otro taller y también participamos el Instituto de la Mujer nos ofreció la posibilidad de participar en el programa Entranet que es un programa específico que no sé si otras comunidades lo conocen para la formación de mujeres mayores de 45 años que es donde se concentra la mayor brecha digital de género y concretamente este era para poblaciones de menos de 3.000 habitantes por las características de Canarias lo hicimos en una población de menos de 5.000 y bueno la experiencia de esta formación es que nos costó muchísimo sensibilizar escribir conseguir 15 personas que luego terminaron siendo 18 pero una vez empezaron el curso fue un gancho impresionante de hecho este año hemos vuelto a celebrar con el mismo grupo un segundo curso que nos demandaba formación algunas ya fueron hasta con sus portátiles que se habían comprado que le habían pedido a los reyes y bueno así empezó diseñamos un proyecto propio que empezó en 2013 con un presupuesto propio en principio pues no muy alto de 14.000 euros y que bueno destinado a la formación de mujeres lo que se llama alfabetización digital formación de mujeres en nuevas tecnologías de la información y la comunicación y con dos ejes muy distintos de trabajo por un lado trabajar con asociaciones de mujeres formarlas en uso fundamental de redes de trabajo en red de dinamizar el movimiento el activismo a través de las nuevas tecnologías y otro específico para mujeres con más dificultades mayores de 45 en situaciones de aislamiento por la ruralidad o en situaciones también de exclusión tecnológica o socioeconómica y el objeto es pues a través de estos conocimientos favorecer su acceso a la información a formación online a recursos públicos ya hay muchas gestiones por lo menos en la administración de la comunidad autónoma de Canarias relacionadas a lo mejor con aperturas de empresas que únicamente se puede gestionar online o sea que es una nueva barrera la falta de acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías puede convertirse en una nueva barrera para acceder a los recursos el diseño fue pues la primera parte de formación de asociaciones de mujeres un formato de talleres de cuatro horas una tarde y la segunda pues fueron cursos de 30 horas con una formación muy básica sobre informática sistemas de comunicación de internet y redes sociales la formación de organizaciones de mujeres la desarrolló Moncea Rapoy y se organizaron tres talleres concentrados todos en el mes de marzo fue la primera parte el arranque del programa en las islas de Tenerife de La Palma y de Lanzarote fueron 30 mujeres muy oficiarias la segunda parte se inició en el mes de mayo y se desarrollaron tres cursos el último terminó hace muy poquito el día 7 de noviembre y se organizó un segundo curso en Vallehermoso en La Romera con el grupo de Entranet del año pasado un nuevo esto es para mujeres rurales en Aruca se organizó con mujeres que provenían de recursos de los servicios sociales y de los recursos de atención a mujeres víctimas de violencia mujeres con escasa formación y en situación de exclusión socioeconómica otro curso y en San Bartolomé de Tirajana se organizó un curso con mujeres árabes es un municipio que concentra una cantidad muy elevada de población extranjera y de población del norte de África que trabajan en el sector turístico y organizamos un grupo con ella un grupo muy especial que nos costó también muchísimo aglutinar y que también bueno ya hay prevista una nueva formación para el año que viene con ella el curso el programa va a continuar el próximo año y además con nuevas acciones algunas van a ser continuación de lo que se organizó este año se van a repetir los dos ejes de trabajo y se va a incrementar uno que es la formación de mujeres profesionales y empresarias sobre todo como forma de generar empleo mejorar su competitividad y favorecer su expansión al margen de este programa específico el Instituto Canario de Igualdad tiene pues también diversas actividades sobre todo en el ámbito de la educación y la sensibilización que se basan en el uso de las nuevas tecnologías un material que ya muchas aquí las que han estado en anteriores ediciones del intercambio lo conocen porque ya lo hemos presentado aquí que es la guía SMS lo que sucede es que esta guía SMS precisamente ayer se presentó una adaptación a ver si me deja conectar que antes no me dejó para que la vean porque ayer se presentó una nueva versión de esta guía actualizada y enriquecida con una propuesta didáctica y con una nueva aplicación para adaptarse a las nuevas tecnologías móviles ¿no? y bueno yo les invito a que entren en la web del Instituto Canario de Igualdad la tienen nada más entrar el primer destacado que se encuentra es esta guía tiene aquí una aplicación para descargar en el móvil y aquí les explica cómo descargarla y tiene aquí la posibilidad de descargar todos los materiales la guía SMS un bloque MP3 un bloque MP4 una propuesta didáctica y la aplicación para móviles a ver vamos a salir de aquí para este año estaba previsto pero ha sido materialmente imposible por algunas dificultades sacar también una formación online para la familia en materia de coeducación específicamente sobre las actividades que más pueden darse en el ámbito familiar juegos y juguetes corresponsabilidad igualdad en el uso del tiempo libre prevención de la violencia medios de comunicación y publicidad educación afectivo sexual y un tema también bueno tiene también un tema genérico de conceptos que no está aquí un tema de diagnóstico y otro tema sobre el uso no sexista del lenguaje esta formación va por la dificultad de organizar una formación tutorizada con lo que eso supone de un tiempo de un plazo va a ser unos contenidos colgados con unos cuestionarios de autoevaluación para que las personas lo realicen libremente en su tiempo cuando quieran en el plazo que quieran y se puedan también autoevaluar y esto pues estará próximamente espero que como mucho en tres meses también en la web del instituto pues aparte de esto el instituto tiene web está en facebook tiene twitter tiene blog y con todas estas vías pues pretende estar acceder a través de todos los canales posibles a distintos públicos a distintos sectores sociales según su no sé sus inquietudes sus intereses y su forma de comunicarse y sin dejarlo convencional porque a veces pensamos que lo nuevo sustituye a lo anterior pero también hay que estar en sede y atender personas también hay que atender por teléfono y también todos los medios convencionales conviven con los nuevos a pesar de que somos cada vez menos pero bueno sí 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 aplausos aplausos Gracias.